En el Festival de Cannes de 1991, una película hizo historia y sentó un precedente. ¡Soy un escritor, monstruos! ¡Me dedico a crear! ¡Soy un creador! ¡Este de aquí es mi uniforme! ¡Así es como sirvo al hombre de la calle! ¡Deja que le mire! ¡Deja que estreche entre mis brazos a este joven! ¡Deja que le estruje! ¿Qué diablos te crees que es esto? ¿Hamlet? ¿Lo que el viento se llevó? ¿Los diez mandamientos? Es una maldita película de serie B. ¡Hombres fuertes con mayots! ¡Ya sabes de qué va! Me temo que no entiendo mucho del género, tal vez sea ese el problema. Solo nos interesa una cosa, ¿sabes contar una historia? ¿Puedes hacernos reír, hacernos llorar? ¿Puedes hacernos explotar y cantar de alegría? ¿Diga? Audrey, necesito ayuda, ya sé que es tarde y que no debería llamarte así, que créeme, no lo había hecho, si hubiera habido otra alternativa, pero lo siento. Escucha, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? Te enseñaré la esencia de la lucha en treinta segundos. Vamos. Vamos. Ya sé que esto debe de parecerle a usted... extraño. Le estás diciendo a este hombre, a un artista, ¿qué debe hacer? Ponte de rodillas y bésale los pies. Señor Lindick, por favor. ¡Bésale los pies! Vamos, tranquilízate, hermano. Sea cual sea el problema, lo solucionaremos. Charlie, estoy en un grave aprieto. Ha pasado algo horrible. ¡Yo os enseñaré la vida de la mente! Intentaba mostrarle... algo hermoso. ... ...